Vamos a enseñar que caminamos, alzamos las zapatas, y alzamos las zapatas. ¿Qué tal? Se va a bajar, por favor. Se va a bajar. Lo que pasa es que hay un procedimiento que está en tallar, querida doctora, se va adentro, se va a bajar el peso. Se va a bajar el peso. Se va a bajar el peso. Que vino, y me dijo que se va a bajar. A ver, no se va a bajar. Entonces, por favor, ya lo tengo a mí. ¿Qué tal? Toma la presión, por favor. La presión, la presión, si la alta, si la alta, si la alta, si la baja está. Entonces, nosotros a veinticuña. afuera. Por favor, date que lo duro. Ya. Entonces, ¿la doctora le estoy explicando qué está? No, ¿lo que pasa si es una mujer? ... Nosotras de mujeres, tenemos cierto peso que deberíamos de tener. cuando estamos embarazadas debemos de ganar peso, pero si nosotros ya estamos sobre peso, entonces no necesitamos ganar mucho más, no a menos nosotros, entonces por eso es que lo tenemos de esta manera. Gracias. Gracias. Gracias.